Estamos con Jorgelina Espíndola, recién bajada del escenario, contanos un poquito cómo lo viviste. ¿Cómo estás? La verdad estoy muy emocionada, como verán. Es una oportunidad única de estar acá nuevamente, pisando este hermoso escenario, como lo dije recién. Y más, también acompañada a Dariel Bades, que bueno, pues si no, los que no saben y no me conocen, mi primer escenario fue con él, con los baloncitos. Y después de 10 años que hoy estoy festejando, la verdad es muy emocionante y una alegría inmensa que él también me acompaña en este camino. Y bueno, ustedes también. ¿Qué sentís al ser parte de la generación joven del chamamé? Siento que ayuda muchísimo a que justamente los jóvenes que no saben lo que es el chamamé, no saben lo que es nuestra cultura, puedan un poco informarse mediante mis historias o videos. Y de a poco yo creo que se van uniendo y les va gustando un poco más. Así que, nada, eso. ¿Qué proyectos nos esperan para este 2022? Bueno, estos proyectos todavía no los puedo decir, pero seguramente los voy a publicar en mis redes. Así que, nada, si me quieren seguir, están invitados. ¿Cómo estás en Instagram? Jorgelina Oficialo, ahí me pueden encontrar y pueden ver todo. Gracias, muchos éxitos. No, sí, es una gracia a vos.